La circuncisión es una operación que le hacen al hombre en el pene, una telita que le dan para que no tenga más familia. A mi me gustaría porque no solamente las mujeres podemos planificar, ellos también pueden colaborar a uno. La circuncisión es cuando le cortan a uno el crepúsculo. Ah, el prepucio. Es un procedimiento genitourinario que consiste en resecar el prepucio. En términos populares es perder la virginidad por vía quirúrgica. La circuncisión es una operación que realizaban o que realizan los judíos a los recién nacidos. Y desde el punto de vista biológico tengo entendido que es una operación que se hace con el fin de facilitar el aseo a los niños. Si tuviese que hacerlo para que no se fuera a perder el miembro, pues habría que hacerlo. No creo, pues, porque no es necesario. Obviamente en el transcurso de la vida sexual, ella va queriendo, ella misma se va realizando. No. ¿Por qué? Pues que eso está indicado en cierto tipo de pacientes. Por ejemplo, pacientes que tienen fimosis o que tienen prepucio redundante o otro tipo de patologías. No veo ningún inconveniente, pues, para no hacerlo, no veo ninguna dificultad. Y de pronto creo que sería favorable también para mí. Ya adulto mayor no se ve la necesidad, pero si los padres toman la decisión cuando bebé, no veo el problema. En ese momento lo estoy pensando, porque mi esposa ya está operada, entonces queremos también que yo también me pere también.